Extracción con fernoquet Se trata de un tipo de férula espinal o corsé de extracción que está formado por tablas articuladas que envuelven e inmovilizan el tronco, cuello y cabeza formando un solo bloque. Posee un par de alas para fijar la cabeza y otro par para el tronco y unas cintas que fijan la férula al paciente. Un par para sujetarla a los miembros inferiores, tres pares para sujetarlo al tronco y un par para la cabeza en la frente y el mentón. Accederemos a la víctima desde la parte trasera del vehículo, estabilizando manualmente el cuello y la columna vertebral. Evaluaremos el cuello del paciente y mediremos para ajustar el collarín. Colocaremos el collarín y seguiremos con la estabilización manual de la cabeza. Antes de la colocación del ferno, liberaremos las correas de los miembros inferiores y los pasaremos por detrás del chaleco. Esto facilitará su posterior colocación. Desplazaremos el torso del paciente hacia delante, manteniendo la alineación de la columna vertebral y haremos el examen de la espalda. Ahora hay espacio para la entrada del ferno que debe ser insertado en un ángulo de 45 grados. Después de colocar el chaleco, sus lengüetas laterales se colocan alrededor del paciente y se mueven hasta tocar las axilas. Colocaremos las correas del torso. Para ello ajustaremos empezando por el centro, seguidas por las correas inferiores y luego superiores del pecho. Colocaremos las correas de los miembros inferiores y luego superiores de los miembros inferiores. Comprobaremos que las correas no estén tan firmemente apretadas como para impedir la respiración. Pondremos la almohadilla entre la cabeza del paciente y el chaleco, manteniendo la alineación neutral. Usaremos las tiras para fijar la cabeza. Estas se pasarán de forma cruzada. Tendremos cuidado de no obstruir las vías respiratorias del paciente. Pasaremos las correas inferiores por la ingle con movimientos en zigzag para posicionarlas y posteriormente apretarlas. Si es necesario, por seguridad uniremos las manos del paciente con un vendaje. Para la extracción giraremos el torso por las asas del chaleco y elevaremos las piernas colocándolas sobre el asiento. Posicionaremos el tablero largo y descenderemos el tronco hasta apoyarlo. A continuación quitaremos las cintas de las piernas. Esta maniobra en la actualidad no está muy recomendada por la cantidad de desventajas que conlleva. Requiere un tiempo excesivo su colocación. No es recomendable su colocación en traumatismos torácicos con compromiso respiratorio al igual que en neumotórax y mujeres embarazadas. PYME HDV Y Y Y Gracias.